El día de hoy fue el debate presidencial celebrado anoche entre el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y el expresidente y aspirante a volver, Donald Trump, que realmente fue vergonzoso. Y el estado en que se encuentra Joe Biden es lastimoso. Este hombre demostró que no está en condiciones de ser presidente de Estados Unidos. Estaba titubeando, estaba, como se dice aquí, popularmente chochando frente a otro hombre que lo que se ha establecido es que dijo muchas falsedades y mentiras, pero que todos los estudios y encuestas realizadas dicen que Donald Trump fue el gran ganador de ese debate. De modo que tenemos un personaje sumamente controversial, sumamente conflictivo, con una personalidad indefinida, violenta, que insulta. Este fue el primer debate en la historia de los debates en Estados Unidos que se basamentó más en insultos y en cuestiones personales que en programas políticos, que en propuestas. Esta gente se insultaron y se demostró que se odian. Y la verdad es que se pone de manifiesto que Estados Unidos está en un trance sumamente difícil. El partido demócrata ha quedado estresado por el papel muy... Yo no encuentro ni palabras para describir el papelazo que hizo Joe Biden. Y se dice que el partido demócrata está en un estado de estrés porque entiende y están convencidos que con Biden ellos no van a ganar las elecciones. Y que lo mejor sería, ya hay sectores que plantean, que lo mejor sería que Biden no sea candidato porque le va a entregar la presidencia a Donald Trump. Evidentemente. A un Donald Trump que es un loco, que es un psicópata, que es contrario a los inmigrantes. Anoche lo puso de manifiesto, acusó a los inmigrantes de asesinos, de violadores. Que es un hombre que no está en su cabale tampoco. Miren qué dilema, en qué dilema se debate Estados Unidos. En un hombre que está perdiendo la memoria, la movilidad como Joe Biden, que no está en su cabale, que no puede tener una conversación coherente, se le van... O sea, el hombre está mal, el hombre está mal. Y usted le agrega eso a una situación económica difícil que tiene Estados Unidos, porque la situación ha venido empeorando en Estados Unidos. Y le agrega el estado de delincuencia que ha ido aumentando. En los trenes suceden muchísimas desgracias a diario en Estados Unidos. La gente tiene temor a tomar un tren porque se producen asaltos en los trenes. Andan unos tigres en pasolas y motocicletas, que eso no se veía antes, haciendo mil diabluras. O sea, la situación de Estados Unidos es sumamente difícil. Hay muchos sitios que son seguros en territorio norteamericano, pero lo que es la ciudad de Nueva York y otras ciudades están en una situación difícil. La verdad que dio mucho que desear ese espectáculo deprimente montado por estos dos políticos, que uno ha sido presidente y lo es, y el otro actualmente es el que gobierna. Se tiraron las cajas y los cartones. Vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos. Ya incluso hay colaboradores de Joe Biden que dicen que es innecesario seguir debatiendo, porque les fue mal. Sumamente mal, mal, pero de verdad.